Presente este proyecto porque soy ingeniero agrónomo y siempre me han gustado los sistemas de producción de plantas sin suelo, o sea, sin tierra, como sistemas hidropónicos, sistemas aeropónicos y quería hacer un proyecto que cada uno en su casa pueda construirse con mucho tiempo e inversiones de dinero, un invernadero. Y presenté este proyecto y se juntaron otros ocho compañeros, tres biólogos, un electrónico, y al final empezamos a construir la estructura que hemos pensado de hacerla de madera y luego en módulos que se pueden cambiar, así que puede ser más versátil y se puede modular y cambiar en el tiempo. El sistema es simplemente en dos partes, uno que tiene el control del aire donde vivan las plantas y el otro el control del agua que está fuera y es en un tanque. Todo será controlado por Arduino y muchos sensores de temperatura, pH, salinidad y eso. Gracias por ver el video.